¡Hola! Soy Vash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 149 de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en este episodio tenemos un capítulo bastante sad, pero también muy épico, de verdad, ya que tenemos la culminación de la pelea de Maki contra su padre. Efectivamente, después de que en el capítulo pasado se nos dejaran las cosas bastante terribles para Maki, ahora tenemos su épico regreso comparándola, como ya lo había mencionado anteriormente, con el propio Touji. Aunque claramente todo esto tiene un enorme costo, pero ya lo estaremos platicando a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 149 está titulado Preparación Perfecta Parte 2, obviamente siendo la continuación directa del capítulo anterior. Y como recordaremos en el capítulo pasado, lamentablemente para Maki fue derrotada fácilmente por su padre. Incluso algunos decían que sus intestinos estaban de fuera. La verdad es que este detalle no lo había notado, por eso no lo mencioné en la review pasada. Pero al parecer nuestra Maki fue brutalmente derrotada con ese ataque. Y es por eso que este capítulo lo comenzamos con una Maki inconsciente y con una Mai que apenas si puede moverse. Mientras su padre las arrastra. En un principio comenta que Maki logró cortar su espada e incluso juzgar la distancia, pero que fue demasiado profundo. Y esa es una razón más por la cual Maki es una falla. Además de mencionar que él es un hechicero y no un simple espadachín, por lo que una falla no es capaz de comprender su poder, diciendo que esto es completamente ridículo. De esta manera continuamos con el discurso de Ougi, el cual nos comenta que la razón por la cual él no se convirtió en el líder del clan Xenic es debido a sus dos hijas. Mencionando que la técnica maldita de su hermano era recientemente desarrollada y que a pesar de toda la rivalidad que había entre ellos, él jamás se quedó atrás como hechicero. La única cosa en la que su hermano le tenía ventaja era en las capacidades de sus hijos. Dejando el comentario que los hijos no deberían meterse en el camino de sus padres. De hecho esto me llama bastante la atención porque es un versus que veremos próximamente, el de Maki contra Naoya y espero que Maki sea la que nos dé la satisfacción de acabar con él. Pero bueno, continuando con el manga, observamos como Ougi simplemente lanza a sus hijas a una habitación, mencionando que este es un cuarto para entrenamiento y castigo. Que además contiene muchas maldiciones de segundo grado, además de otras con grados inferiores. Observando como estas aparecen desde la oscuridad. Ougi menciona que en este momento ellas no atacan porque tienen miedo de él, pero una vez él se retire de la habitación, ellas serán comidas por todas las maldiciones. De esta manera antes de retirarse habla acerca de la restricción divina de Maki, diciendo que lo único que le da es una potenciación física. Pero los hechiceros entrenan su cuerpo y además pueden potenciar su propia fuerza física a través de energía maldita. Por lo que el poder de Maki es algo que cualquier otro hechicero puede tener. Dándonos a entender que esto no es nada especial, aunque claramente más adelante se va a tragar sus palabras. Pero bueno, de esta manera ahora sí Ougi se retira diciendo que finalmente borrará estas manchas de su vida. Y ahora sí Mai y Maki se quedan solas en la habitación con todas las maldiciones a punto de devorarlas. Mientras Mai, que es la única consciente, toca el pecho de Maki diciendo que esto será difícil como siempre, pero que ella sabía que esto pasaría algún día. Y dándole un beso diciendo que esto es lo peor. Y bueno, así es, al parecer Mai y Maki se volvieron norteñas. Pero bueno, al parecer este beso era principalmente para conectarlas, ya que de esta manera Maki puede despertar en una especie de playa, el cual obviamente es un sitio imaginario para que ambas puedan tener su última charla. De esta manera Mai le explica un poco acerca de su técnica maldita a Maki, diciendo que ella no puede crear objetos grandes y complejos. Además debido a que también se encuentra herida, lo más probable es que si crea esto, ella va a morir. Dirigiéndose de esta forma al mar, despidiéndose de Maki y diciendo que ahora está por su cuenta. Maki logra levantarse preguntando a qué se refiere con todo esto y pidiéndole que regrese. Pero Mai dice que ya había analizado esto hace mucho tiempo y que sabe la razón por la cual las gemelas son mal augurio para los hechiceros, comentando que para ganar algo es necesario sacrificar algo. Y esto no solo se limita al voto vinculante, ya que este es el mismo principio para hacerte más fuerte a través de dolorosas experiencias. Pero para el caso de las gemelas esto es muy diferente, ya que en este caso ambas se consideran como un solo ser en el mundo de la hechicería, preguntándole si ya lo entiende, diciéndole tú eres yo y yo soy tú. Por lo que comenta que incluso si Maki trataba de hacerlo mejor para volverse más fuerte, eso era inútil, ya que mientras Mai no tuviera la intención de hacerlo, ella jamás lograría nada debido a que son un solo ser. Dejando en claro que mientras Mai se encuentre en los alrededores, Maki siempre estará incompleta o será la mitad de un solo ser. Preparándose ahora sí Mai para despedirse y diciendo que va a abandonarlo todo, incluyendo su técnica maldita. Pero lo único que le pide a Maki es que cumpla una promesa, la cual es destruir todo. A mi parecer en este caso se está refiriendo obviamente al clan Zenning, o más específicamente a esta ideología que tienen en el clan. Por lo que en este momento de despedida, ambas se ven como unas niñas y ahora sí se completa la despedida. Mientras que ahora sí regresamos al mundo real, donde Maki sostiene una espada, la cual obviamente por lo que se nos comentó, ha sido creada con la energía vital de Mai. De esta forma la única que puede despertar es Maki con lágrimas en los ojos, mientras su hermana ya se muerta junto a ella. Una escena verdaderamente triste. De hecho yo había comentado en la review pasada, que dudaba mucho que Maki fuera a morir, ya que es un personaje con muchísimo potencial todavía. Pero no tomé en cuenta a Mai, que creo que su muerte tiene un enorme significado para Maki, y sobre todo le da un gran impulso a su evolución. Por lo que creo que esta muerte es perfecta. Pero bueno, continuando con la historia, mientras Maki le grita a su hermana que despierte, por favor, las maldiciones de segundo grado y demás, comienzan a rodearlas estando a punto de atacar. Pero en ese momento cambiamos de escena con Ougi, el cual se percata que todas las maldiciones que se encontraban en el cuarto, se han desvanecido. Preguntándose qué demonios está pasando. Y de esta manera tenemos una escena espectacular, ya que Ougi dice que su cuerpo lo recuerda. Está sintiendo un miedo que había tratado de olvidar desde hace mucho tiempo. Mostrándonos una escena en la que Maki se encuentra totalmente furiosa y recuperada, pero a su lado tenemos una proyección prácticamente idéntica de Ougi. Así es, a mi parecer el significado de esta escena, es que finalmente la restricción divina de Maki se ha completado al 100%, como ya lo había mencionado Mai, gracias a su desaparición y que Maki ahora es un ser completo. Además de que claramente tiene un arma extremadamente poderosa. Por lo que sí, para aquellos que creían que Maki no podría alcanzar o rivalizar con el nivel de Touji, al parecer en este momento Ougi nos confirma que sí, ambos se encuentran al mismo nivel o al menos tienen una presencia muy similar. Pero bueno Ougi, a pesar del terror que siente, trata de hacer algo activando su técnica maldita una vez más, para quemarla supuestamente él desde el núcleo. Pero en ese momento vemos como Maki sin preocuparse por nada, simplemente le rebana la cabeza como si nada. En una escena espectacular demostrándonos el nivel actual de Maki, ya que recordemos que Ougi era un hechicero de primer grado, por lo que ahora directamente podemos considerar a Maki como una hechicera de grado especial, debido a sus increíbles habilidades, y obviamente porque como dije ya estaría casi rivalizando con Touji. Pero bueno de esta manera después de mostrar su increíble poder, Maki mira a su espada obviamente sabiendo que la esencia de su hermana se encuentra en ella, diciendo que van a comenzar claramente para cumplir esa promesa de destruirlo todo. Y bueno se nos deja con la frase final que después de sacrificar todo, Maki ahora está lista para abrir sus alas y desbloquear todo su enorme potencial. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo, lo que ya veníamos comentando este episodio y la muerte de Maki sirve para la evolución de Maki, y ahora si nos encontramos frente a uno de los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen, y obviamente haciendo una clara referencia a Touji. Creo que aún no debe estar al nivel de este debido a que no es tan experimentada como él, y todavía no sabe usar sus habilidades al máximo, pero está claro que va por este camino, y la verdad es que espero con muchas ansias el encuentro de Maki y Naoya, porque claramente este era su plan. Pero bueno ahora si terminamos el video, espero me dejen todas sus opiniones en los comentarios, además de sus teorías de los próximos episodios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Netero Freak, Sinoe Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115, Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Paulex 29, Rade Cero, Hades, Lestad Almora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.